Bienvenidos al canal del profe Carlos Goh. Vamos a resolver el siguiente polinomio aplicando el caso de factor común por agrupación de términos. Notamos que en este polinomio no hay ningún factor que se repita en los cuatro términos, porque A solamente lo tenemos en el primero, segundo y tercer término. B lo tenemos en el cuarto y segundo término y la X la tenemos solamente en el cuarto y tercer término. Por lo tanto, para factorizar este polinomio vamos a utilizar la agrupación de términos y para eso que los términos tengan un factor en común. Entre el primero y el segundo término notamos que tienen la A en común, entonces vamos a agruparlos y queda de la siguiente forma. A al cuadrado más AB. El factor común es A más y acá entre el tercer y cuarto término tenemos un factor común que es la X. Entonces agrupamos A por X más B por X. Se puede leer AX o A por X de cualquiera de las dos formas. Ahora vamos a factorizar aplicando el factor común en cada uno de los binomios. Empezamos. Acá el factor común ya dijimos que es la A. Vamos a tomar la A que tenga menor exponente. En este caso sería A elevado a la 1. Entonces factor común A elevado a la 1. El 1 como exponente no es necesario escribirlo. Ahora para hallar el segundo factor abro un paréntesis y voy a dividir cada uno de estos términos entre el factor común A elevado a la 1. Para resolver la división de dos potencias que tienen la misma base, dejo la misma base y resto los exponentes. 2 menos 1 es igual a 1. Entonces me quedaría A elevado a la 1. Recuerden que el 1 como exponente no lo escribo. Más A por B dividido entre A. A se cancela con A y me queda solamente B. Ahora más voy a resolver la factorización del segundo binomio. Acá el factor común es la X. Abro paréntesis para buscar el segundo factor y divido cada uno de estos términos entre el factor común. A por X dividido entre X. X se cancela con X y me queda solamente A. Más BX dividido entre X se cancela X y X y me queda solamente B. Y de esta manera hemos factorizado los dos binomios. Pero debemos de tener en cuenta que acá todavía no ha terminado la factorización porque tenemos el signo más en medio de estos dos términos. Lo que quiere decir que de cuatro términos pasamos ahora a tener solamente dos términos. El primer término es A por A más B y el segundo término es X por A más B. Notamos que hay un factor que se repite en ambos términos que es este binomio A más B. Entonces A más B sería el factor común entre estos dos términos. Entonces lo escribimos A más B el factor común. Abro un paréntesis para hallar el segundo factor y para eso divido cada uno de estos términos entre el factor común A por A más B dividido entre A más B. A más B se cancela con A más B y me queda solamente A. Más, acá hago lo mismo, X por A más B se divide entre A más B y A más B se cancela con A más B y me queda solamente X. Y de esta manera he factorizado un polinomio aplicando el factor común por agrupación de términos. Ahora realicemos el segundo ejercicio. Igualmente notamos que no hay ningún factor que se repita en el polinomio, es decir, en los cuatro términos. Entonces vamos a agrupar el primer término y el segundo término y nos queda 3X elevado al cubo menos 9AX elevado al cuadrado menos, abro paréntesis, y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo voy a incluir unos términos dentro de un signo de agrupación, en este caso un paréntesis, y ese paréntesis está precedido del signo menos, todo lo que yo incluya dentro del paréntesis debe cambiar de signo. Aquí tengo que X tiene signo negativo, entonces ingresa con signo positivo, y 3A que tiene signo positivo, ingresa con signo negativo. Esto sucede cuando el menos es el que está precediendo al signo de agrupación. Entonces vamos a empezar por factorizar este primer binomio, y el factor común de 3X al cubo menos 9AX al cuadrado lo empiezo a resolver. Primero hallo el factor común de la parte numérica, es decir, buscar un número que divida de manera exacta tanto al 3 como al 9, y ese número es el 3, porque el 3 divide de manera exacta al 3, y divide de manera exacta al 9. Entonces de la parte numérica el factor común sería 3. Ahora de las letras, tengo X al cubo y X al cuadrado como factor común. Tomo la letra con el menor exponente, es decir, X al cuadrado. Quiere decir que 3X al cuadrado es el factor común de estos dos términos. Ahora abro el paréntesis para buscar el segundo factor, y divido cada uno de estos términos entre el factor común. 3X al cubo dividido entre 3X al cuadrado. Lo hacemos acá, 3X al cubo dividido entre 3X al cuadrado, igual 3 entre 3 es igual a 1, y X al cubo dividido entre X al cuadrado, dejo la misma X, es decir, una división de potencias que tienen la misma base, se deja la misma base, y se restan los exponentes. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces el 1 como exponente no se escribe, me queda 1 por X, y 1 por X es igual a X. Quiere decir que esta división solamente me va a quedar una X. Entonces escribo acá, X menos 9AX al cuadrado, 9AX al cuadrado, dividido entre 3X al cuadrado, igual 9 entre 3 es igual a 3. 3A no tiene con quien dividir, entonces queda tal cual como está. Y X al cuadrado dividido entre X al cuadrado, cuando yo divido una cantidad por ella misma, el resultado siempre será 1. Ese 1 no es necesario escribirlo, porque 3 por A por 1 me quedaría 3A. Entonces acá queda 3A menos, esto no se puede factorizar, ¿por qué? Porque no hay un factor en común. Entonces abro paréntesis y lo escribo exactamente tal cual como está. Acá no hemos terminado de factorizar, ¿por qué? Porque tenemos un signo menos en medio de estos dos términos. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de factorizarlo. Como acá tengo un término y acá tengo otro término, y noto que en ambos términos se repite X menos 3A. Entonces ese va a ser el factor común entre los dos términos. Y queda de la siguiente forma. Factor común X menos 3A. Ahora voy a dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Abro un paréntesis. 3X al cuadrado por X menos 3A dividido entre X menos 3A, se cancela X menos 3A con X menos 3A, y me queda 3X al cuadrado menos, acá, X menos 3A dividido entre X menos 3A, cuando yo divido una cantidad por ella misma, el resultado siempre será 1. En este caso, el 1 sí es indispensable escribirlo, porque no tenemos el 1 que esté multiplicando otra cosa. Entonces sí se escribe. Y este es el resultado. Esta es la factorización de este polinomio.